Todo club inició con un sueño. La verdad que muy buena, muy emocionante. Para mí un orgullo poder vivir de una institución tan prestigiosa como es la de Monterrey. Siete décadas después, estrena la casa de fútbol más... Extraordinario. Un orgullo haberme encontrado con todos esos jugadores. Estreno 24 de octubre.